Hoy por primera vez estaremos volando en España, en el norte del país dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Antes que nada, un disclaimer. En País Vasco se habla el idioma euskera. Pido una disculpa si algunas pronunciaciones están mal y advierto, algunos de los sitios visitados aparecen en español y otros en euskera. Continuamos. Este vuelo va a ser en el norte de País Vasco. Vamos a despegar desde el aeropuerto de Bilbao y nos vamos a dirigir hacia el norte por las montañas, pasando por el pueblo de Munguía. Luego seguimos hacia la costa, conociendo San Juan de Gastelugache, Baquio, Arminza. Bajamos hacia Gorlitz y Plencia, pasamos por Zopelana y luego nos vamos hacia la ría de Bilbao, pasando Forguecho, Portugalete. Viajamos sobre ese estado, Baracaldo y finalmente un tour completo por las mayores atracciones de Bilbao y aterrizando finalmente en el aeropuerto. Y no olviden apoyarme con su like y su suscripción, así que ahora comenzamos. El aeropuerto internacional de Bilbao está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Bilbao. Esta es su nueva terminal. Fue inaugurada el 19 de noviembre del 2000 y es sobre el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Como pueden ver, se diseñó de tal forma que desde arriba se asemeja a un ave emprendiendo el vuelo. De ahí que la terminal se le conozca con el nombre de La Paloma. La Paloma Esta es la nueva torre de control a la cual se le conoce como el halcón. El aeropuerto de Bilbao cuenta con dos pistas de aterrizaje, seis puentes de abordaje. Ahora ya nos vamos a nuestro avioncito en el cual vamos a hacer el tour. No es un avión grande, es un avión pequeño para poder tener una buena vista de los lugares que vamos a visitar. Así que vámonos hacia allá, está hasta el final, así que seguimos, seguimos, seguimos. Y por ahí va a estar estacionado, ahí se ve uno pero no es. Vamos a seguir por aquí abajo. Allá lo veo al final, no, este no es, este está muy grande, es todavía más pequeño que ese. Es ese de allá, y ahí ya están ya preparándolo para irnos. Este verdecito es nuestro avión, un flamante Cessna 172, EcoCharlie AB. Vamos a ir preparando este avioncito, vamos a arrancarlo. Prendemos la batería. Un poquito de fuerza aquí. Arrancamos. A ver, hay que meter toda la mezcla. Listo. Ajustamos un poquito el poder, tenemos que prender el alternador. Prendemos los avionics. Y creo que ya estamos listos. Luces, todo bien. Vamos a ver que esté todo libre alrededor. ¿Por dónde me voy a ir? Yo creo que voy a salir de aquí a la derecha. Vamos a ir hacia la pista 3-0 de aquí, del aeropuerto de Bilbao. Quitamos el freno. Libre por la derecha, compadre. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este lugache es un islote que está unido al continente por un puente de dos arcos. Sobre la isla hay una ermita dedicada a San Juan que data del siglo X. Gracias. 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 Aquí a mi izquierda estamos volando por Vaquio un lugar muy privilegiado rodeado de acantilados tiene su playa también seguimos aquí recorriendo la costa en este hermoso día disfrutando estos impresionantes acantilados en la costa norte del país vasco vamos a ir por aquí hasta llegar al siguiente poblado allá adelante alcanzamos a ver creo que es una central nuclear la central nuclear de lemonis esta central nuclear nunca fue finalizada se empezó a construir en 1972 y bueno un montón de cosas hicieron que nunca se terminara se dice que fue causada por atentados de la eta sin embargo hay agrupaciones que dicen que fue debida a la presión social ya que la comunidad vasca estaba en contra de este proyecto nuclear y ahora aquí del lado izquierdo podemos ver el pequeño barrio pesquero de arminza ubicado dentro del municipio de lemonis o lemuis está situado en una encenada natural protegida por la punta de cauco y el peñón de gastelo seguimos recorriendo estos impresionantes acantilados esta se llama punta etzandari y ese islote al fondo se llama isla villano i estamos entrando al municipio de gorlis un importante centro turístico en la costa occidental de vizcaya hace poco pasamos cabo villano en donde se pueden disfrutar magníficas vistas junto al faro en toda esta zona existen cañones y bunkers subterráneos construidos tras la guerra civil española por el régimen de franco entramos por la bahía de plencia en donde también encontramos la villa de plencia del lado derecho con su playa que es bastante bastante popular durante el verano de hecho se ve que está bastante concurrida la playa el día de hoy nos adentramos ahora por las montañas y aquí vamos a salir a el municipio de urdulis ese pequeño edificio que está ahí es la torre urdulis 21 un pequeño parque del lado derecho y bueno de aquí vamos a girar hacia sopela está aquí adelante nosotros sopela o sopelana depende de el idioma en que lo digan sopelana también es un lugar bastante popular para los turistas especialmente durante el verano y bueno tiene impresionantes acantilados y playas y bueno y bueno y bueno y bueno Aquí en la costa nos vamos a encontrar con la playa de Sopelana, que es muy popular para el surf por sus impresionantes olas. También es importante mencionar que el nudismo está permitido y consolidado, practicándose generalmente en los laterales de la playa. Está formada por arena dorada fina y también puedes disfrutar de unos enormes acantilados. Por su clima ventoso y de fuerte oleaje, la playa también se ha ganado el nombre de La Salvaje. Estamos volando justo donde inicia la Ría de Bilbao y el Golfo de Vizcaya. Delante de nosotros está el parque eólico. Vamos a continuar el vuelo por aquel lado, luego pasamos atrás hacia la playa de la arena y luego regresamos para conocer el puerto de Bilbao. La Ría de Bilbao La Ría de Bilbao La Ría de Bilbao Tengo entendido que estas son las montañas cerantes y vamos a cruzarlas por arriba para pasar a esa playa que está ahí. Esa es la playa de la arena. Parte de esta playa está incluida en el espacio natural protegido de la Ría de Barbadún. Y bueno, vamos a acercarnos y como pueden ver también, uno de los lugares más populares para visitar. Vean nada más qué concurrida está. Y bueno, vamos a seguir acá por el... esta será la Ría de Barbadún. Esta autopista que vemos adelante de nosotros es la A8, la Autovía del Cantábrico. Ahí se ve su puente y vamos a pasar a un lado de esta montaña para llegar aquí a la refinería de Petronor. La Ría de Bilbao La Ría de Bilbao Ahora cruzamos otra vez por encima de esta montaña rumbo al... el otro lado va a estar la terminal de ferry. De aquel lado es el puesto de control fronterizo, la terminal en donde llegan los contenedores. Aquí adelante de nosotros está Jaisea, o Halsea, que es una empresa que se encarga de hacer aerogeneradores. Los que están atrás seguramente los hicieron ellos. Vámonos de aquí, aquí pasamos por este muelle en el Río de Bilbao. Llegamos hacia una playa enfrente de nosotros. Este de aquí será la playa Arrigunaga. Esta es nuestra puerta de entrada a la ciudad de Ghecho, parte del área metropolitana de Bilbao. Es la quinta ciudad más poblada del País Vasco. Aquí a la derecha se alcanza a ver el Puerto Viejo. Y poco más adelante tenemos otra playa también muy concurrida. Se llama Playa de Ereaga. Y pasando la playa, adelante de nosotros, el Puerto Deportivo de Ghecho y el Muelle de Arriluce, donde está la terminal de cruceros. Cruzando la ría vemos este pequeño muelle enfrente de nosotros, que es el Muelle de Hierro. Adelante de nosotros, el Polideportivo Miquel Trueba, en donde se encuentra el campo de fútbol americano Casa de los Coyotes de Santurzi. Entramos a Santurzi, abajo del Parque Mirabueno. En el lado izquierdo podemos ver el tanque de agua y el campo de fútbol de San Pedro, así como el cementerio de Santurzi. Cruzando la autovía llegamos al Valle de Trápaga, coloquialmente conocido como el Valle. Municipio parte de la comarca de Gran Bilbao y situado en la zona minera. Bajo el ala derecha podemos ver el campo de fútbol Errotarte y el velódromo Eusebio González-Hortuondo. Entramos a Portugalete. A los habitantes de aquí se los conoce como Portugalujos o Jarrilleros, debido a que a principios del siglo XX había muchas tabernas en donde se degustaba el Chacolí, un tipo de vino blanco de la región y existía la costumbre de beberlo en jarras pequeñas. De ahí lo de Jarrilleros. Al centro a la derecha apenas se alcanza a ver la Basílica de Santa María, construida a finales del siglo XV. Y aquí vamos a ver el impresionante Puente de Vizcaya, construido a finales del siglo XIX y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el primer puente transbordador del mundo. Ahora creo que estamos volando entre Guecho y Lejona. Vamos a ir aquí adelante a un parque que se llama Parque Artaza, en donde nos vamos a encontrar con el Palacio de Artaza. Parque Artaza 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 ciudad deportiva san vicente ubicado atrás de lo que viene siendo el cementerio de baracaldo aquí atrás y esto que está de techo azul es el los factory outlets el fashion outlet de baracaldo jardín botánico de baracaldo atrás de todos esos edificios todo eso es el jardín botánico y atrás de ahí ahorita pasamos ese va a ser el parque el ayedo parque continúa más adelante de este lado cambia de nombre y se llama parque san vicente y aquí al final parque de las esculturas a nuestra derecha la autovía y el puente de rontegui que une a baracaldo con erandio seguimos en baracaldo y ahora nos encontramos en el bilbao exhibition center este impresionante recinto que antes era la empresa altos hornos de viscaya estaba en estos terrenos cuenta con una extensión de 250 mil metros cuadrados y se utiliza para todo ferias eventos de baloncesto espectáculos teatrales carreras de motocross conciertos musicales etcétera más adelante el hospital universitario de cruces y el monumento de cruces aquí en medio la torre de cruces aquí adelante el parque mono y en medio el palacio mono ahora nos encontramos en el edificio grandes molinos vascos una antigua fábrica de harinas situada en el barrio de zorrosa exactamente en la punta de zorrosa entre los ríos cadagua y nervión se considera como unos elementos de patrimonio industrial más relevantes de viscaya cambio Gracias por ver el video. 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 Este es el área más popular, más turística de Bilbao. Aquí tenemos otro puente, el puente Subisuri, conocido también como Puente Peatonal del Campo de Volantín o Puente de Calatrava. Y ahí al final del puente se encuentra la pasarela. Ahí se ven esos dos edificios. Obra del arquitecto japonés Arata Isosaki. Y ahora continuamos por esta avenida llena de árboles. Es la Gran Vía de Don Diego López de Aro. Aquí en medio nos encontramos ya la Plaza Federico Moyúa. Aquí tenemos otro parque. El Parque Casilda Iturrizar. Y esa torre es la Torre Iberdrola. Un rascacielos de 165 metros de altura que se construyó en el 2007. Hasta el 2011 se terminó. Y es el octavo rascacielos más alto de España y el más alto del norte del país. Aquí adelante les muestro el Palacio Escalduna. Un centro de convenciones y de espectáculos aquí en la Villa de Bilbao. Y aquí llegamos a la Casa de los Rojiblancos del Athletic Club de Bilbao. El Estadio San Mamés. Es un estadio inaugurado en septiembre del 2013. Todavía no estaba finalizado. Se terminó en 15 de agosto del 2014. Y tiene capacidad para 53,331 espectadores. Y aquí está el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y enfrente de la Plaza Euskadi, abajo del ala izquierda del avión. Seguimos. Vámonos de este lado. Vamos a dar una vuelta. Ahí está la Plaza Federico Moyoa, otra vez. Vamos a girar hacia la otra plaza. A ver si encontramos la Indautzu. O Indautzu. Indautzu Plaza. Que es esta del lado izquierdo. La que tiene como un círculo ahí en el centro. Ahí también se ve la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Ahí se ve la cruz. Vamos a dar la vuelta por acá, de este lado. Ahí está Plaza Vizcaya. La nariz del avión. Y bueno, vamos a ir derecho, otra vez al río. Por aquí ya pasamos. La nariz del avión plazajado. Mercado del Ensanche. La plaza del Esnache, perdón, del Esnache. El edificio Alvia. Y cruzamos aquí el río para esta zona. Ahí está el Ayuntamiento de Bilbao, abajo del ala izquierda del avión. Y vamos a ir derecho. A ver que nos encontramos. Parque Echeverría. Creo que es un obelisco o una chimenea, no sé. Allá al lado del Parque Infantil, lo que se ve al lado derecho. Bueno, y ahora nos dirigimos al casco viejo. Vamos a pasar por... Bueno, este campo de fútbol es el campo de fútbol de Mayona. Y bueno, aquí vamos a cruzar el río. No, del lado izquierdo. Del lado izquierdo ahí está el casco viejo. Ahí está la Iglesia de San Nicolás. El Parque del Arenal. Y enfrente vamos a ver el teatro Arriaga. Ese que está aquí abajo del avión justamente. Y bueno, todo esto es el casco viejo. Ahí en medio se alcanza a ver la Catedral de Bilbao. Justo en medio de todo el casco viejo. Se alcanza a ver la punta ahí. Ahí vamos a ver el teatro Arriaga otra vez. Y este es el puente del Arenal que conecta al casco viejo con Abando. Esta es la estación Abando, la estación de tren más importante de Bilbao. Ahora vamos a pasar por la Plaza de Toros de Vista Alegre. Esta nueva plaza fue inaugurada en 1962. Había una antigua en este lugar, pero un incendio la destruyó. Ahora alcanzamos a ver el corte inglés abajo del ala del avión. Esa torre que está ahí, ese edificio, es la torre BBVA. Y acá a un lado del río alcanzamos a ver el rascacielos de Bailén. El primer edificio con una altura superior a los 40 metros construido en Bilbao. Y aquí adelante vamos llegando al parque Mirivilla, donde está la arena Bilbao o Bilbao Arena y el anfiteatro de Mirivilla, aquí en medio del parque. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí al lado derecho alcanzamos a ver el puente de Miraflores. Es un puente que salva las costas de la ría de Bilbao, une la autopista A8 y el barrio de Bolueta. ¡Gracias! ¡Gracias! Guracias! otra vez sobre la Bilbao Arena nos dirigimos hacia la plaza Saralegui en donde se ha reconstruido el antiguo horno de calcinación donde se transformaba el carbonato de hierro en óxido de hierro. Vemos la iglesia de San Antón y el puente de San Antón. Ahora vamos a apreciar muy de cerca la basílica de Nuestra Señora de Begoña. Entramos al barrio de Churdínaga en donde podemos encontrar el Parque Europa. Aquí abajo donde están las piscinas ese es el Polideportivo de Churdínaga y nos adentramos al siguiente barrio, el barrio de Santuchú. Ya casi terminando el tour, vamos a venirnos por acá nada más a la ladera del Monte Malmacín, a las campas de Montefuerte. Montefuerte es un parque de grandes dimensiones, un área recreativa, muchos caminos señalizados por donde aquí pueden ver que los autos entran por el túnel del Malmacín, pero nosotros nos vamos a ir por arriba del Malmacín, este monte de 360 metros de altitud. cruzando el túnel vamos a llegar a la ciudad de Basauri. cruzando el barrio de Churdínaga en donde se puede ver que los autos entran los otros que están en el barrio de Churdínaga. cruzando el barrio de Churdínaga en donde se puede ver que los autos entran los centros, el polideportivo Artundohaga. y más adelante del lado izquierdo vamos a ver a la Policía Nacional y el Centro Penitenciario de Bilbao. giramos hacia la izquierda y nos vamos a encontrar con una de las empresas más importantes aquí en Bilbao, Bridgestone Hispania Manufacturing, un fabricante de neumáticos. cruzando su empiezo. hui Churdínaga Y finalmente dejamos Basauri Ya nos vamos al aeropuerto Se terminó el tour Vamos a pasar Finalmente aquí por la ciudad De Echevary Espero que lo esté pronunciando bien Y de aquí solamente tenemos Que subir el Monte este adelante de nosotros Y del otro lado ya va a estar El aeropuerto Echevary es una Pequeña población Parte de la comarca Del Gran Bilbao Una población de solamente 12 mil habitantes, algo así De la ciudad de California Increíble Unmieje de la ciudad, tú y sigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.